La temporada de 1970, listo, si se ordenó la partida, bastante pareja la alargada, rápidamente el caballo Ausville por el centro de la pista y también Senador a la punta a pelear por el primer lugar, igualmente viene a tratar de no dejar escaparlos el ejemplar Betia con Lovny, igualmente el caballo All Scots, hay hasta 5 ejemplares luchando por el primer puesto en el gran premio clásico Simón Bolívar de 1970, el norteamericano Ausville domina la situación por el centro de la cancha, Betia anda segunda, en el tercero corre los B, cuarto All Scots, quinto Senador, sexto Cinnamon, seguidamente aparece el caballo ejemplo, luego está corriendo Macanao junto con Arrecife, Reybarón y Paraje, también aparece por la parte central de la cancha Martínez junto con el Enco y están quedándose en los últimos puestos el caballo Rinconcito y Paunero, Ausville adelante en el gran premio clásico Simón Bolívar del 70, el caballo All Scots muy bien colocado va al segundo por la parte interior 22, tres quintos los primeros 400, dominando Ausville el clásico Simón Bolívar de 1970, All Scots corre en el segundo, tercera Betia, cuarto Senador, quinto Cinnamon, en el centro anda los B, al séptimo avanza el caballo ejemplo con Macanao, luego corre Reybarón con Paraje, Elenco y Arrecife, después Rinconcito con Paunero y ahora se queda Martínez en el último lugar, 71, dos quintos los 1200 metros y está dominando todavía Ausville el clásico Simón Bolívar siempre con All Scots en el segundo y Senador en el tercero, Cinnamon por dentro con Los B para el cuarto y Paunero viene volando por dentro para el cuarto puesto cuando se acercan ya a la curva de los 600 metros, dominando la situación Ausville pero Senador, All Scots y Paunero se le van encima, mientras tanto mejora mucho desde el fondo para el quinto lugar Paraje, junto con el caballo Cinnamon, dominando Senador pero Paunero se le viene encima, Paunero el pupilo de Ciade, dominando la situación contra el caballo Senador, mientras tanto en el tercer puesto está corriendo All Scots y al cuarto viene Paraje, Senador por fuera y Paunero Paunero por dentro se escaparon los dos en la punta, la milla en 97-4, Paunero por dentro, Senador por fuera, los dos cabeza a cabeza, Paunero dominando el clásico Simón Bolívar, Senador insiste en la pelea, Paunero por dentro, vuelve Senador por fuera en los finales, se defiende Paunero, insiste el caballo Senador, Paunero se defiende por dentro, pasando Senador y ganó Paunero